Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. En las últimas horas se ha dado una polémica entre el Olympia y el Vida de la Ceiba luego de que los Albo se eligieran el Estadio Ceibeño para disputar el Clásico contra el Real España. Ante esto, el Vida giró un comunicado quejándose con la Liga Nacional, expresando que el partido de la Olympia afectará la taquilla de su partido, el cual se disputará el sábado ante el Honduras Progreso. Cabe resaltar que Olympia, queriendo evitar darle ventaja a la Real España, decidió no jugar en San Pedro Sula y en Tegucigalpa también lo descartaron debido a la pésima condición de la cancha, por lo que eligieron el Estadio de la Ciudad de la Ceiba, el cual donde juega de local los del Vida. Los cocoteros se ampararon en el artículo 15 de las bases del campeonato, donde habla del registro de las canchas, el cual indica que todos los equipos deberán registrar una cancha permanente ante la Secretaría General de la Liga. Asimismo, cada equipo podrá registrar como máximo dos canchas alternadas. Y Olympia, en este torneo, tiene como cancha principal el Estadio Nacional de Tegucigalpa y como alternas el Marcelo Tinoco de Danlí y el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Por lo que los albos no pueden hacer uso del Estadio Ceibeño según lo que indica el reglamento, pero la principal queja del Vida según este comunicado es por la taquilla. Y está bien, ellos velan por sus propios intereses y en parte los albos deben respetar el reglamento. El Olympia no se puede beneficiar afectando al Vida de esta forma. Por ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Liga que esperamos resuelva y haga lo correcto respetando siempre las reglas. Y bueno amigos, ustedes que opinan del reclamo del Vida, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.